Para mí ser seleccionado como participante en el Premio Arte Joven fue como una respuesta o como una ratificación como a mi trayectoria artística. Pues es chévere como saber que a la gente le gusta lo que uno está haciendo. Pues yo estaba estudiando Ingeniería como en cuarto semestre y como que todo era como súper como estricto, riguroso. Llega la opción de meter como una clase y como que no es como de la carrera, entonces yo metí pues arte. Entonces me uní a la carrera de artes, donde terminé como en el 2017. En Arte Cámara 2018 participé con una obra que se llamaba Blanco y Verde. Años atrás había pasado lo de la comunidad de El Anillo, que es como un red como de prostitución, como agentes, policiales. Entonces lo que hice fue intervenir estos bolillos como con dildos o juguetes sexuales. Y pues sí me pareció como una forma irónica como de plantear esa problemática y mostrarlo como un espacio de arte. En el 2016 se expuso en Miami una recopilación de objetos que se resignificaban como diferentes problemáticas sociales. Por ejemplo, un cuero como de vaca que colgaba con estampado como la leyenda de la cheeseburger de McDonald's. Entonces era este cuero gigante que trataba sobre problemáticas como ambientales, sociales y el consumo masivo. Yo creo que un artista, como dije, es como que puede trabajar en todo, como que es alguien capaz de investigar por su puerta. Y eso es lo que hace hoy un artista contemporáneo. Entonces pues digamos ahorita trabajo como programador, o sea, pues porque en Colombia como vivir del arte es súper difícil. La obra con la cual estoy participando en Arte Joven se llama Nomás. Es un dibujo sobre cartón hecho en marcadores. He hecho tres actualmente de esta misma serie. Pues es como una alfombra persa que está dibujada sobre el cartón. Como que en ingeniería pues obviamente uno le metían por los ojos como producir, como la línea de producción, como mejorar el proceso. Y eso es lo que hace como posible que digamos los objetos viajen como en una semana como desde China hasta Colombia, digamos. Pensé en el embalaje de los objetos que generalmente uno le llegue a una cajita de cartón. Como que investigando, investigando pues los tapetes fuerzas primero eran como, pues servían como para dos cosas. Como para el comerciante le servían como para hacer el trading, como intercambiar sus productos culturales por otras. Y también servían como le servían a ellos como para dormir en el desierto. Entonces en sí como que es un símbolo muy representativo como de los nomás. Entonces desde ahí sale como la idea y lo relaciono con el cartón y como el nomás es muy en día. El proceso es como mirar en todas las páginas como Amazon, Google, como en todas esas cosas que a uno le llegan los tapetes acá. Y miro como los diseños y ahí elijo como el que pues más se acomode como el formato. Y comienzo a dibujarlo. Todas las piezas que he hecho hasta ahora son marcadores y pues la elección es que los marcadores como son algo muy popular como el cartón y también tienen como una relación muy fuerte. Digamos, cuando también las empresas escriben sobre las cajas también son marcadores sobre cartón. Es como un material que va muy de la mano. Pues la selección de obras está muy buena. Como que uno puede recorrer el espacio tanto bidimensionalmente como tridimensionalmente y tanto como en medios como estáticos como no estáticos. Sentí que la obra en cierto sentido como que se acopla muy bien al espacio. La distribución de la curaduría para mí está muy buena.